¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 recuerden que Dios nos confía en él. En ese momento, es cuanto más cerca, estamos ganando. Amén. 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 ¡Gracias! Apocalipsis presente! Amén. Pero yo no te veré Porque tú, Señor, estás conmigo O eres solo más que un vencedor Por medio de aquel primer amor Y yo nunca te veré si a mi lado estás Y aunque me cae el dolor Con todo su inmenso juror Yo, yo, yo Soy nuestro vencedor Lo peor es, pero de lo peor eso yo no tengo Porque yo ser fiel y lo confiador De hacer más y más que yo solo te veré Porque tú, Señor, estás conmigo O eres solo más que un vencedor Por medio de aquel primer amor Y yo nunca te veré si a mi lado estás Y aunque me cae el león Todo su inmenso juror Yo, yo, yo Soy nuestro vencedor Amén Amén Yo lo vencedor Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios